hola mis amores bueno pues aquí os traigo un entrante mini wellington con solomillo queso salsa argentina y cebolla caramelizada un espectáculo de entrante para esta fiesta queremos dar las gracias y dedicarle esta riquísima receta a maría estrella hill riz vale va por ti cariño bueno pues nada vamos a la recetilla para que la hagáis para esta fiesta o no hace falta fiesta sin fiesta también lo podéis comer vámonos bueno pues para empezar a hacer estos entrantes de mini wellington de solomillo lo primero que vamos a hacer es cortar unas cebollas en jambianas para pulsarlas las vamos a cochar aquí un chorrón de aceite es que salen muy pocos eh no es que tenga mucho lo que pasa es que salen muy pocos de la aceitera vamos a esperar que se caliente un poco vamos a ver la cebollita depende de la cantidad que vayamos a hacer pues la cantidad de cebolla la vamos a poner en el número 7 y la vamos a ir dando vueltas de vez en cuando la vamos a dejar unos 30 minutos mientras que terminamos la cebolla caramelizada vamos a coger el solomillo vale y lo vamos a cortar a medallones que no sean muy grandes así más o menos ahora vamos a aplastar un poquito aquí un grosor más o menos así vale este no era muy gordo intentad encontrar uno así un chiquitito que no sea muy gordo ahora lo vamos a poner en un plato vamos a ir también moviendo lo ponemos en un platito si vemos alguno que está un poquito así cuadradito pues simplemente lo hacemos así mira y lo redondeamos rápido y veloz aquí tenemos el solomillo le vamos a poner un poquito de sal y le vamos a poner un poquito de pimienta ya tenemos casi la cebolla y ahora la vamos a subir a fuego fuerte ya está cambiando a ver que ya está cambiando de color vale pues ahora le vamos a poner un sobrecito de azúcar moreno si no tenéis azúcar moreno pues nada azúcar normal le ponéis una cucharadita y ahora sin dejar de mover bajamos otra vez y lo dejamos un poquito más bueno pues mira ya nuestra cebolla está lista la vamos a pasar en un plato y aquí mismo vamos a sellar nuestro solomillo y aquí mismo bueno pues vamos a tirarlo por una parte y otra bueno pues ya tenemos nuestro solomillo mirad que brindaca lo sacamos ahora nuestro solomillo mirad aquí tengo puestas la base de estas de empanadillas sobre la tapa de la bandeja de don no vale ahora vamos a ponerle una cucharadita yo le voy a poner salsa argentina vale os lo había enseñado ya tapa de marca que es esta pero si queréis podéis poner la salsa que más os guste vale aquí vamos a poner un poquito de salsa esto le va a dar un picantito espectacular buenísimo además un entrante muy fácil que está muy bueno y vaya a quedar como siempre tenemos que quedar en la cocina como reina si os gustan los entrantes pues aquí ponéis uno perfecto para estas navidades o para cualquier otro día que queráis hacer la vez está mini wellington vamos a ponerle un trocito carne después el anillo bien ahora le vamos a poner bueno no ahora le voy a poner el queso le voy a poner primero el queso un poquito de queso cogeis el que se te más os guste le he cogido este de gratinado que delicia de bocado una delicia impresionante vamos a ponerle un poquito de cebolla vamos a ponerle un poquito de cebolla vamos a ponerle un poquito de cebolla un bocado espectacular no me digáis que no si os está cayendo las babas nada más que beberlo madre mía porque a mí tengo unas ganas de poderlo con ella impresionante lo que hay que ponerle un poquito de cebolla lo que voy a ponerle un poquito de cebolla ya lo he empezado y ahora cogemos ya lo'll a loco a loco Y ahora cogemos otra tapadrita, cogemos una tapadrita, la vamos poniendo por arriba y sellamos, ¿vale? Y ahora vamos sellando para que quede totalmente, ¿ok? ¿Qué? Pues lo mismo haremos con todas. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿vale? Mirad, todo rellenado, dobladito, ¿vale? Ya tenemos el horno precalentándose a 200 grados. Mirad, un truquito que os voy a dar, yo siempre lo hago con yema, solamente yema de huevo, ¿vale? Si queréis podéis utilizar el huevo entero como se ha utilizado siempre. Pero si lo hacéis con solamente la yema, os va a quedar un color espectacular. Vais a notar muchísimo, muchísimo la diferencia. Os va a quedar muchísimo más bonito. Tanto esto, que esta masa es de empanada, como si hiciéramos cualquier otra masa que tengamos que pintar. Empanada, lo que sea, ¿vale? Siempre, si utilizáis solamente lo que es la yema, os va a quedar muchísimo más bonito que utilizando el huevo entero. Ahora vamos a ver, ¿eh? Vamos a pintarlo bien pintadito. Que esté bien pintadito. Lo voy a cortar para que el vídeo no se haga tan largo. Y ahora os aviso cuando estén todos pintados. Bueno, pues ya aquí las tenemos. La última, he tenido que utilizar otra yema más. Pero ya os digo que merece la pena, ¿eh? Vamos a ver como lo que estoy ardiendo. Con la misma brocha vamos sellando. Aquí tenemos un nodito. Y listo. Bueno, pues ahora... Simplemente lo que vamos a hacer es meterlo en el horno a 200 grados, ¿vale? Estará más o menos unos 5 o 6 minutos porque tenemos el horno precalentado. Pero ya eso depende del horno vuestro. Así es que ahora lo metemos y cuando ya veamos que está por arriba doradito, el color que nosotros queramos, pues simplemente sacamos y listo. Lo voy a meter en el horno y ahora os enseño el resultado. Bueno, mis amores, pues aquí tenéis el resultado final. Mira qué delicia, más buena, qué bocado, qué pedazo de entrante. Así es que, nada. Ahora simplemente nos queda emplatar y a servir y a comer. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.